Hola amigos y amigas, nuevamente con música, con vinilos, hoy día death metal, nos toca death metal, seguimos con un poco de tiempito ahí para los vinilos, para la música y para ustedes obvio, vamos, ahora estamos con, si seguimos en la letra B, una letra B, death metal, y bueno antes de, estamos escuchando Morpho, Molesting the Priest, de Chile, oh black metal, que bien, estuvo, está brutal esto, que bien, esa es Chile, bueno, es una banda clásica, la primera que les voy a indicar, una banda clásica de death metal, que escuchaba mucho, escuchaba mucho en la universidad, y luego dejé de escuchar, no sé por qué, ya bueno, vienen afaneciendo, ya saben, otras bandas, y todo, y se deja atrás, pero esta la sacaron este año, y si, Decapitated, The First Damn It, hizo una copilación de sus demos, The Eye of Horus, el demo del 98, y él se mete al Gardens, que es, increíble, 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 que buen disco, que buen, o sea, que buena compilación, sí, banda la formada por dos hermanos, el baterista, ¿no?, y el guitarrista, si no me equivoco, el cual falleció, el cual falleció, en un accidente, por ahí en el 2007, el baterista, cuando la formaron la banda, tenían 12 y 16 años, por ahí, pero que bien, que bueno, si pueden escuchar, escuchenlo, qué bueno está, eh, a seguir coleccionando Decapitated, ya me acordé de que lo escuchaba mucho, y pues vamos de ahí, a ver más discos de ellos, este es de Diener, con la portada mismo, pero en blanco, en negro, perdón, blanco, en blanco está portada, más fotos por aquí, muy buena edición, muy buena edición, me encantó, eh, así que, vamos a buscar más de Decapitated, el vinilo es rojo con splire, negro, nada nuevo, este es, limitado a 1500 copias, y producido por Nuclear Blast, que bien, que bien, siempre digo que, que muchas veces los demos son mejor que, que los álbumes de estudio, pero sí, vamos, algo de Brutal Dead, una de, de unas bandas que escucho, bastante, en Brutal Dead, bueno, de mis favoritas, podría decir, Defeated Sanity, producido por Willow Thief, este es el Captures of Reputance, que portadón, y que buen disco, es un discazo, super Brutal Dead, bueno, le catalogan como un Technical Brutal Dead, el último que sacaron, que también lo tengo, que les presento, ese sí es muy, muy técnico, pero este es más Brutal Dead, miren, por ahí, fotos de la banda, y aquí hay alguien, azotándole por tocos, el vinilo es negro, pero sus etiquetas sí que están buenas, mucha muerte, si no han escuchado esta banda de Defeated Sanity, por favor, a escuchar es buena, eh, bueno, me olvidé decir, Decapiteire desde Polaca, estos panas, Decapiteire desde Polonia, eh, Defeated Sanity son alemanes, uy, son alemanes, eh, ya saben, lo hacen bien, aunque sacaron unos discos, un disco, un disco ahí medio, experimental, que, no es lo mío, ya saben, a veces cuando le ponen mucha electrónica, no, no me agrada, siguiente, vamos ahí, el último de Defeated Sanity, el de Sanguinarim Petus, eh, como les digo, más técnico, este es un gatefold, por adentro las líricas, agradecimientos y tal, como siempre, aquí más putrefacción, es, este sí es un brutal de técnico, muy, 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 muy técnico, ya totalmente diferente al de Captors of Repugnance, eh, sí, dos, dos estilos totalmente distintos, pero, buen disco, eh, uno de los mejores de Brutal Dead, que salió el anterior año, es dorado, o no sé, tiene unas variaciones por ahí, ah, si les gusta el Technical Brutal Dead, pues, a escuchar este disco, recomendado definitivamente, y bueno, la última banda, los últimos tres que tengo para presentarles, es de la misma banda, eh, creo que este ya les había presentado, de Panita, Glenn Benton, de Isai, de Legion, buenísimo, bueno, bueno, es de Isai, personalmente, una de mis bandas igual favoritas, que las escuchaba, las escuchaba, mucho igual, hace tiempos, con una de las bandas que empecé en el, de, esta, la banda, Glenn Benton, ah, un dato interesante, interesante, perdón, perdón, que, una colea ahorita, de Different Sanity, la banda que les presenté anteriormente, es fundada, en cambio, por el papá, por el hijo que tocaba la batería, y su papá, pero su papá, no recuerdo que tocaba, muy bacano, si, de Isai, Legio, eh, uno, en su, fue uno de los mejores discos de death metal de ese año, ¿no? el segundo, por ahí, si no me equivoco, bueno, como digo, de Itzai, a mí sí me encanta, hasta por el contenido de sus letras, de cómo, vinilo rojo, así mismo, cómo, pisotean al cristianismo, y toda esa nota, en sus letras, en sus portadas, en su música, este es un discazo, también, scars of the crucifix, de Isai, igual, eh, la parte de atrás son, eso no son, single jackets, no son gate folds, eh, este es un inner sheet, eh, las letras, los agradecimientos, ahí, de, de la banda, qué bien, si, de Isai, qué bien, haber encontrado estos, en vinilo, sobre todo este, y el próximo que les voy a indicar, vea eso, vea eso, qué buena edición, si no sé qué será transparente, con multicolor splatter, puede ser, pero, de Isai, uno de mis discos favoritos, definitivamente, de la banda, y el último, que tengo que presentarles, pero, es gracioso, no, que este pana, Glenn Benton, dijo que a sus 33 años, iba a suicidar, que es el anticristo, ni sé qué, qué vaina, más que en palabras, el último que tengo, este sí es mi disco favorito, definitivamente, de la banda, no sé, The Strange of the Redemption, por favor, por favor, este sí es, Homage for Satan, la mejor canción, ahí están los panas, estos locos, sí, para mí el mejor disco, The Dayside, agradecido a Irake, por haberlo editado, ahí está el Inership, con estos locos, y este pan, ahí con su, escarificación, de, de, la cruz invertida, vamos, no, y encima, el vinilo, tiene un color espectacular, vamos, ahí, también transparente, con multicolor, Splatter, qué bien, bueno, pero igual, no cumplió su, no cumplió lo que, lo que ofreció, pero bueno, igual, qué bien que no se mató, porque hacen buena música, así que, qué bueno que sigue aquí, eso, mis amigos y amigas, mis panas, mis hermanos, qué bien poderles, hacer otro video, que los disfruten, y nada, espero, volver pronto, con otro video, un abrazo, como siempre, ¿sí? 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 Gracias.